La idea es que todas las diferentes instituciones puedan acompañar esta entrega de barbijos para que todas las personas accedan al barbijo quirúrgico. Si están en lugares cerrados, utilicen doble barbijo, por lo menos uno quirúrgico. Si es lugar abierto, los barbijos quirúrgicos uno solo. Y así vamos a seguir trabajando durante todos estos días, entregando a los que hoy estamos entregando y también se está entregando a los municipios de toda la provincia para que también nos acompañen en esta distribución en todos los barrios. Por ejemplo, el municipio capital ya retiró ayer una primera entrega de 200.000 barbijos que ellos siempre ya lo venían haciendo, pero ahora con mayor intensidad, en los bolsones de ayuda ya ponen para cada familia un número de barbijos. Y después en los CEPAVE, en los diferentes lugares que tienen de trabajo comunitario, presencia comunitaria de la municipalidad, va a haber esta accesibilidad y también en la municipalidad. Nosotros en todos los efectores de salud también vamos a tener barbijos disponibles y después, bueno, a través de cada organización van a ver. Nosotros ya hemos entregado también a Tinogasta, Santa María, a medida que van viniendo, POMAN creo que también ya llevó, o sea que a medida que van viniendo los municipios con la propuesta que nos hizo el señor gobernador, de acá se van entregando las cajas, digamos, con los barbijos. Nosotros hemos encontrado bibliografía, publicaciones del CDC, que es una institución americana que es muy sólida en todo lo que tiene que ver con transmisión de enfermedades infectológicas y en realidad lo bueno del doble barbijo es que uno garantiza la buena colocación del mismo porque uno lo que busca es que el barbijo esté bien colocado y presionado acá en la nariz, que no haya, acá no quede volando. Entonces, ¿sabes? Los de tela no tienen la calidad de la tela para tener la misma efectividad y por otro lado no tienen estos alambrecitos. Entonces uno, al poner doble barbijo, garantizas mejor cobertura. Es un paso más para evitar contagiar a otro o que nos contagien, sumado al distanciamiento y sobre todo a la ventilación que a veces nos olvidamos, aunque haga frío, tener campera, abrigarse más y tener todo abierto, que corra el aire, la puerta y una ventana, pues si no, no se genera esa ventilación. Se hizo la solicitud de compra para poder dar respuesta a esta nueva normativa aproximadamente de 5 millones de barbijos que van a ir llegando progresivamente, pero es muy bueno lo que dice el Ministro Lisandro, ¿por qué? Porque al poder tener, al tener acá producción local, nos permite también, porque estos barbijos son descartables, entonces se utilizan y luego se descartan. Entonces va a ser una, mientras dure la pandemia, va a haber que ir renovando estas entregas. Así que esta es la primera entrega y a medida que sigan avanzando los días y sigan llegando las compras, se va a seguir entregando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!